Hoy tenéis la suerte de asistir a un estreno mundial. Este, lo que veis ahora mismo. Se me ocurrió hace algunos días un salmón negro. Un salmón currado en el crecido. Un Blackenet Graflax. Ni a los noruegos ni a los japoneses se lo ocurrió. Pero empezamos con el principio. Aquí veis el salmón. Es un salmón que pesa casi 6 kilos. Hay que prepararlo, limpiarlo, las espinas y también le quitamos la piel. No conviene para un salmón currado. Lo que veis ahora mismo es el cárdamo verde. Nos hace falta para la mezcla para curar el salmón. Lo mezclo con la triple cantidad de pimienta roja a machacar. Además, voy a añadir en eldo, las hojas disecadas, romero, lo mismo, y perejil. Y como que no, la base sal y azúcar. Aquí veis los dos filetes del salmón. Ya hay amarinados. El uno con sal rosa y escamas de marina. El otro con sal negra. Aquí las tres sales que empleé. Las escamas de sal marina, el sal rosa y el sal negra. La mezcla viene repartida por encima y por debajo y al frigorífico. En el frigorífico, en la parte de arriba, donde no hace tanto frío, ahí se cura mejor. Ahí va a quitarse un par de días. No, sin de vez en cuando sacarlo y darle la vuelta, quitar el líquido. Al principio de la mezcla hice algo más y lo guardé. Que me va a faltar ahora. Porque al principio no añadí el romero. Que viene ahora, el desiertilla, cuando ya no suelta tanto el líquido. Y mientras tanto ha cogido bien el sabor del cardamomo. Tenía dos diferentes tipos de sal negra a elegir. El taro arriba es sal negra en piedras. El abajo son pétalos o escamas de sal negra. Que es más intenso el negro. Por eso elegí las escamas. Como veis, lo tapó con un paño de cocina. El salmón tiene que respirar. Si lo enceréis en papel transparente o en tupper, empieza a potrirse, empieza a oler mal. Y en el peor de los casos, empieza a crear mal. Así a sacarlo, a secarlo. Y de nuevo una mezcla de especias. Esta vez con el romero, como dije. Y a volver a descansar. Ok, en el cuarto día ya no suelta tanto el líquido. Está seco, está bastante tierno, pero no duro. No queremos que se seque demasiado. Necesito quitarse suave. Tierno, pero suave. Al quinto día ya está perfecto. Es el momento de sacarlo. Si veis, ya no hay líquido. El color, esto es el de sal marina. Y aquí lo veis con la sal negra. Ok, llega el momento a sacarlo, a limpiarlo. Yo personalmente quito la mayoría de las especias de la sal. Y se queda así un poquito para el visual. Y a cortarlo. Un cuchillo bien afilado. Y las slices, las lonchas, tienen que salir finas, finas. Más finas, mejor. Más sabor, se nota. Y ahora, para compararlo, el salmón en el crecido. Ya veis la diferencia directamente. Está más oscuro, bastante más oscuro. Y creo que aquí se ve bien la diferencia. Es simplemente fenomenal. Esta combinación, además del cardamomo, y luego, más adelante, dale más del romero, es una combinación bastante buena. Aquí veis bien los dos juntos. La diferencia entre emplear sal blanca o sal negra. Debería registrármelo. Ok, a cortar salmón. Bueno, os digo, me salen unos cincuenta lonchas por filete. Uno cien entero. El salmón tenía cinco kilos. Tres y medio limpio. El kilo ocho euros. Me salen cien lonchas a unos veinticinco, treinta gramos cada uno. Así una loncha cuesta alrededor de cincuenta céntimos. Y ahora eso que a mí me gusta, vais a flipar. Me preparo un plato con salmón corrado y unos huevos fritos. ¡Ay, qué bueno está eso! Si os queda algo no tan claro, echar mis trazo a mi blog. Ahí hay un artículo que se trata solo de este salmón. De este salmón currado y enigrecido, el plecanet Graflax. Gracias por la visita y hasta la próxima.